A un año exacto de su muerte, la arquitecta anglo-iraquí Saha Hadid es homenajeada con una muestra en el Museo Maxi de Arte Contemporáneo en la ciudad de Roma. Considerada uno de los arquitectos más influyentes y visionarios de nuestro tiempo y primera mujer ganadora del premio Pritzker, Hadid redefinió la arquitectura del siglo XXI. Levantada en el espacio más espectacular del Museo Maxi, la Galería 5, la muestra explora la obra y el pensamiento de Hadid a 360 grados. La muestra, que estará abierta al público hasta el 14 de enero de 2018, incluye desde bocetos pictóricos y conceptuales hasta modelos tridimensionales, representaciones virtuales, estudios interdisciplinarios, además de objetos, videos y fotografías. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.